El Espíritu Santo El mañana llegará. El hoy ya se acaba. Los sueños, sueños son. Los empeños quedaron en el corazón. Las imágenes en el recuerdo. Las baladas en la memoria. El mañana llegará. Y con él tal vez la historia. Otros tiempos tal vez dejen el recuerdo truncado de este ayer en la memoria. Un ayer con el que quise pasar el tiempo buscando pretender un sueño que quería emerger. Son palabras gastadas que tornan esperanza. El ayer pasó. El mañana vendrá. Traerá tal vez nuevas realidades. Tal vez nuevas ficciones que se tornaran realidad. Horas nuevas llegarán y con ellas tal vez la memoria volverá. Y de nuevo los tal vez ecos del pasado renacerán. Una vida gastada. Una morada que no quiso esperar. Un tiempo de una vida por recorrer. Unas horas que fueron intento de prevalecer. La vida se acabó sin habernos dado tiempo ni a respirar. Me entretengo con mis devaneos de palabras que quedan dormidas. Me entretengo. Paso el rato. No hago mal. Es barato. Y qué ocurre. Pues que ni truco ni trato. Nada queda. Tal vez mañana esta palabra, esta línea, esta balada pueda emerger en el corazón de otra tal vez mente también cansada.